Proposición subordinada sustantiva Es una proposición subordinada, tiene un verbo que hace la función, cualquier función que pueda hacer, un sintagma nominal Forma de reconocerla, que se puede sustituir por eso ¿Y nexos por lo que va introducida? Pues por introducida por qué, pero ya mismo descubriré que voy a introducir por cualquier cosa Pero lo más común es que voy a introducir por qué o por un infinitivo Por ejemplo No me gusta Que a los toros te pongas la minifalda Canción de Manolo Escobar, pero no la conocéis ¿Sí o no? No me gusta que a los toros te pongan la minifalda ¿Qué es lo que me gusta de la frase? ¿Qué es hijo de puta? ¿Qué es lo que pasa de la puta? Pues... ¿Pero qué es de eso? ¿Cómo es? ¿Cómo era? ¿Complemento de qué? ¿Complemento del qué? ¿No se te va a olvidar lo qué? Claro, eso no se te va a olvidar Vamos a ver, que no lo digo yo, que lo dicen los psicólogos En sus investigaciones y lo que está relacionado con insultos o tienen cierta matiz sexual Se queda mejor que lo que no Yo no lo he estudiado, lo dicen los psicólogos Yo uso lo que me dicen Si alguien me quiere denunciar, que me denuncie Yo voy a ir a Arguele y diré, mira, que es que yo hago lo que dicen los psicólogos No me gusta que a los toros te pongan la minifalda Tiene dos verbos No, en realidad tiene tres, pero uno está escondido Entonces La forma de reconocer la subordinada es ver ¿Qué puedes decir? ¿Qué puedes decir aquí solo que tenga sentido? O sea, tú separas esto en dos partes ¿Qué tiene sentido de aquí? No me gusta Tú puedes decir, no me gusta Yo llego entonces y digo, no me gusta Eso, lo que sea Pero tú no puedes entonces decir Que a los toros te pongan la minifalda Y te va a decir No me gusta, va a decir ¿Qué es lo que no te gusta? Que a los toros te pongan la minifalda A no ser que alguien te pregunte ¿Qué es lo que no te gusta? Que a los toros te pongan la minifalda Entonces Es una oración Es una entera Es una entera Que tiene O que a mí me gusta analizar Sí No me gusta Eso Y aquí es donde viene la de segundo De eso a ayudar Si yo digo no me gusta eso ¿Eso qué es? Sí, a ti ¿Qué es? Pero eso es un determinante Es un... Ahí es un pronombre Porque no tiene un nombre detrás Es un pronombre Sustituye un nombre A esa cosa ¿Qué es dentro de la oración? ¿Qué es? ¿El sujeto o el predicado? ¿Por qué? Porque Se puede cambiar de... Por el ejemplo Perfecto ¿Habéis visto cómo reconocen el sujeto? No preguntando quién Porque eso te engaña Te engaña siempre Entonces Eso Lo que no te gusta En este caso La proposición subordinada sustantiva Es el sujeto Y el resto El predicado No ¿Qué es? Dejadla a ella Hombre No Es un adverbio de negación Es que están estudiando morfología Y un pelín de sintaxis ¿Os pone Que pongáis Cuando ponéis No, Rocío Celeste ¿Os dicen que pongáis Qué tipo de sintasma es? Sí, ¿no? Sintasma pervial Es que aquí nosotros somos mayores ¿Y me qué es? Me es un pronombre ¿Vale? Que aquí hace función Vosotros todavía no habéis dado las funciones ¿De qué haría función? Me gusta Me gusta a mí Indirecto ¿Qué sería el nexo? Ninguno Es una conjunción simplemente En la sustantiva El nexo No tiene ninguna función ¿Vale? Al fondo Espérate En inglés To the backstage Go to the backstage Es un zulo ¿Cuál es el sujeto de Te pongan la minifalda? Eso lo ha avisado Muy bien Tú Es un sujeto omitido Y Es una conjunción Y O Ni Pero Aunque sin embargo Esa la tenéis que aprender Pero de todos modos La frase que nos están poniendo Que os están poniendo No aparece en muchas conjunciones Porque son simples Pero ¿Qué también es una conjunción? Por lo menos aquí Te Aquí no Aquí no Aquí es una conjunción A los toros A los toros A los toros ¿Qué tipo de ¿Qué construcción es? Bien ¿Cómo le llamáis a ustedes? A los toros ¿Qué es? ¿Sintasma preposicional? ¿Ustedes le llamáis sintasma preposicional? ¿No le llamáis enlace más términos? Vale Es algo que habla del sujeto Y está después del verbo A los toros ¿Sintasma preposicional? ¿Qué función tiene? Esto ustedes no lo sabéis ¿Sería de lugar? Sí Podría ser de lugar Yo lo interpreto Como que han quitado Parte de la frase No me gusta que Cuando vas a los toros Te pongan la minifalda Bueno Entonces Yo diría que es una subordinada Y Pero bueno A los toros De lugar Tú Te ¿Qué? Te ¿Qué es? Pero se ha dicho Que no podía ser un pronombre No ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Yo creo que decías ¿Qué? Te Te es un pronombre Sí Es un pronombre ¿Qué función hace? Las mayores Complemento No sé si hubiera hecho un rito Pero es que hay verbos Que son Un poco Tú te pones a ti misma Sí Sería un reflexivo Es reflexivo ¿no? Ponerse ¿Vale? Cuando te pones algo Cuando te pones Eso me pone Ya no sería indirecto ¿no? Yo creo que sería directo Pero bueno Te ponga La minifalda La minifalda ¿Qué tipo de sintagma es? Celeste Que está escondida ¿De qué día? ¿La minifalda? No La minifalda ¿Qué tipo de...? Es un sintagma Eh... A... Nominal Muy bien Sintagma nominal ¿Y qué función tiene? Complento directo Aquí es fácil Pero yo lo primero que hago Es distinguir O sea Sustituyo la sustantiva Por eso Analizo esto Y luego analizo Lo que hay adentro Pero lo que hay adentro Un poco me da igual Esto es un homenaje A Manolo Escobar Se murió ¿no? El hombre Pobre ¿Qué tipo de sintagma es?